Pintor Pintor, pinta a mi padre Píntale su pelo blanco y negro Cada cabello oscuro es algo bueno Que por nosotros hizo Y en cada cana refleja un sacrificio Pintor, pinta su cara En su rostro del tiempo las cerdas Son símbolos de penas y amarguras Testigos de muchas desventuras Que con su fe la sopura sabe delusora Pintor, pinta sus manos Así como están destrozadas Por sus hijos han sido sacrificadas En el trabajo, día tras día martirizadas Solo faltan que a una cruz estén clavadas Pintor, pinta a mi viejo Inclinado señalándome un consejo Cuando era niña recibida el buen ejemplo Y de grande bendición y consuelo Y con ello me ha dejado un gran recuerdo Pintor, pinta a mi padre Píntale que en su rostro hay esperanza Amor, fe como temblanza Y al mirar tu pintura aquel que viene Se dé cuenta en un padre lo que tiene Antes que tarde sepa ya cuando lo pierde Pintor, quiero que pongas Toda tu alma y corazón en tu obra de arte Porque quiero pintor que cuando acabes De pintar la imagen de mi padre A su lado también pintes a mi madre A su lado también pintes a mi madre A su lado también pintes a mi madre